Música Bien, vamos a hacer, Rafael le va a hacer entrega, la viuda de Juan Balcácer, como sabéis, si este existe, yo creo que la mayor motivación que tuvo y quien más peleó por el hecho de que existiera esta realidad en el Museo de Rafael, la Casa Museo de Rafael, fue Juan Balcácer. Su marcia es un fiel seguidor, el Linares, por todo el mundo, por supuesto, y quien guardó sus primeros trajes de las ciencias de las actuaciones, de las distintas intervenciones, de los escenarios, y fue el precursor de la idea de creación de este museo. En su memoria, en su honor, y por supuesto echándolo muchísimo de menos, porque era un gran amigo, va a hacer la entrega de esta placa, a subidura, que por supuesto quedará en este museo, como para toda la vida. Para mí un gustazo entregártelo, aunque luego va a estar aquí, y con los demás. A ver, y a ver, y deciste que yo quise mucho la placa, y lo sigo queriendo, a ver, ¿quiere enseñaros la placa? Una exposición que se realizó aquí, no sé qué. Le he entendido, te lo vendo, no estoy fan. 62. A ver, oye, por favor, un momento, por favor. ¿Dónde están en sábado? 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 Vamos a animar a la gente que está aquí. Vamos a animar un poquito a la gente que nos está escuchando. ¿Qué va a ofrecer esta noche? ¿Qué va a ofrecer? No, aquí no tengo lo que pienso en realidad, es una sorpresa. Va a ser una gran noche, ¿no? ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué va a ofrecer? No, 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 no. ¿Y por qué se invita en la chica? ¡Yo, yo, yo! Muchas gracias, agáchate, Pedro. Bájate un poquillo. Yo me agacho. Muchas gracias, Juan. ¿Qué va a ofrecer? No, no, no. Está muy bien. Abrimos un paso, por favor. No. hole No, no. Los años que hayan insertado la moto En su интер總 que tiene un poco deώicuda, avistá ese chico, y en su desde entonces, tomó fuertajo, Gracias.